¿Qué vas a hacer? 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 ¡Gracias! 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 ¡Regreso! ¿A dónde? ¡Gracias! 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 Bien, pues ahí ya vimos el resto de resultados y parte de las acciones de este encuentro de la jornada 5 de la temporada 2018 de Categoría Intermedia. Ya están a la vuelta de la esquina las semifinales, la post-temporada y por supuesto antes de ello la jornada con la cual se van a definir precisamente los lugares para esta post-temporada. Amantes del emparrillado colegial nacional, hasta la próxima.